hola a todos qué tal bienvenidos de nuevo al canal bueno como veis hoy os traigo algo diferente al canal vamos a hacer un unboxing de una maquinilla de afeitar en este caso es la brown serie 6 y bueno os cuento un poco el porqué de todo esto yo antiguamente hace muchísimo tiempo cuando me afeitaba con maquinillas de esta rotatoria ya sabéis las típicas eléctricas de giro pues no sé si es porque tengo la piel sensible o porque la barba es muy dura siempre terminaba con la cara roja pues irritada con marcas etcétera entonces llevo muchísimos años afeitándome con cuchillas manuales normales con espuma afeitar y con unas cuchillas normales y con eso hasta ahora pues bien el tema es que bueno quería comprar una maquinilla eléctrica que ya hoy en día se supone que son mejores y hay algunas que son para pieles sensibles y bueno quería probar una que no sea rotatoria que sea de este estilo no sé cómo se llaman las que tienen las hojas así a lo largo y bueno encontrado esta que es de brown y que se supone que es para pieles sensibles con lo cual lo probaremos y os comentaré qué tal bien deciros que voy a probarlo después porque ya tengo barba de 23 días y ya cuando tengo barba de dos o tres días ya se nota que bueno pues necesitas una máquina bastante buena para cortar y sobre todo quiero ver eso que no me haga daño a la piel lo pondré al final cuando bueno primero vamos a hacer el unboxing y más adelante en los comentarios os pondré mi opinión este vídeo no está patocinado ni nada lo comprado yo o sea que por eso no os preocupéis porque después de probarlo os diré si merece la pena o no os dejaré también un enlace en la descripción de la página de amazon donde lo he comprado por si queréis echar un vistazo a cuánto vale características y demás y bueno pues lo dicho ahora vamos a hacer el unboxing ya os digo que yo soy muy exigente en esto llevo muchísimos años afectando me sólo con cuchillas porque todas las máquinas que he probado eléctricas me hacían daño a la piel con lo cual bueno vamos a ver si esto es una excepción o me va a seguir haciendo las mismas averías que me hacen las otras máquinas bien como os digo vamos a hacer un unboxing vamos a ver el contenido y luego pues ya ya os digo que después pondré mi opinión vale es una máquina bueno vamos a verlo todo brown serie 6 tiene una batería de litio de 50 minutos se puede usar en seco con agua tiene algunos adaptadores como es aquí para diferentes tipos de corte tiene un estante así de carga vamos a ver lo que pone por aquí se supone que bueno tiene sensor flex cuchillas flexibles dermatológicamente testado vamos a ver si esto es correcto una batería de litio 5 tiene carga rápida puede usarse como veis aquí en seco en mojado y tiene algunos accesorios bueno aquí veis un poco las características ya os digo yo siempre bueno antiguamente las maquinillas que he probado siempre han sido las no sé cómo se llaman las que giran las rotatorias no pero nunca de éstas que por lo que he entendido se supone que son más sensibles no o sea que para piel sensible es mejor bueno ya veremos vamos a probar probarlo bien y a ver qué tal bueno vamos a hacer el unboxing a ver si esto tiene algún sello o algo para abrir creo que se abre por aquí correcto vamos a abrirlo y bueno ya os digo os iré comentando vale tiene aquí un plástico un segundo que le quita aquí el plástico para abrirlo correcto tendrá que en otro y bueno pues comentarme a vosotros como como os afeitáis como como tenéis la piel la barba la tenéis tenéis barba bastante dura comentarme un poco poner en comentarios como como os afeitáis a ver qué tal la mayoría de la gente no tiene problemas pero no sé a mí porque ya os digo que las máquinas normales para afeitar nacían unas marcas y una irritación de piel terrible bueno esta es la guía aquí nos pondrá un poco en diferentes idiomas cómo utilizarlo le echaremos un ojo rápido nos pone cómo cambiar las cuchillas accesorios carga y como veis en diferentes diferentes idiomas vale por aquí dejamos el manual vamos a seguir abriendo tiene como dos compartimentos bueno vienen un estuche está bien tenemos un estuche que aquí está la máquina en sí he comprado este modelo que está como en azul está bastante bastante chulo y bueno aquí tenemos esta cuchilla se supone que se pueden cambiar esto cuando con el tiempo se estropeen creo que se puede cambiar algo de esto no vale vamos a ver si tiene no tiene nada de batería por lo que veo lo dejaré cargando aquí tiene los pines de conexión esto irá a la base de carga y bueno pues vamos a seguir viendo que más cosas traen a ver por aquí lo que hay que es esto vale esto es como la base de carga que esto supongo que irá así y lo cargaremos aquí tiene como la entrada de corriente que bueno con el plástico igual no lo veis y por aquí está el cargador y accesorios aquí está el cargador de hecho el cargador lo podemos poner directamente también aquí por lo que veo que es lo normal normalmente va el cargador aquí y lo que no sé como lo enchufamos a la base de carga vale tiene tiene también de esto o sea podemos poner el enchufe aquí esto entra aquí que bueno que apenas se ve esto entraría ahí y luego la maquililla la ponemos arriba y luego tiene un par de accesorios que serían pues para diferentes tipos de corte esto ya es para los que tienen las barbas largas y demás vamos a abrir esto que la puedan cortar de cierta forma y a ciertas medidas esto yo básicamente no lo voy a utilizar seguramente estos son como para diferentes medidas vamos a dejarlo por aquí tiene vale este accesorio también que es para cortar ya ves que tiene otro tipo de corte igual para cortarte las patillas o cosas así esto se puede sustituir por esto vale luego veré cómo se hace supongo que tendrá a mí ya es muy sencillo vale simplemente esto se sale de aquí y supongo si ponemos esto vale hace un clic ahí y ya está vale pues listo esto es lo que supongo que con el tiempo si se estropea o si se gasta se puede cambiar vamos a dejar en su sitio vale y bueno pues no hay más no tiene nada más hay otros modelos que tienen más accesorios y más cosas pero en este es lo que veis vale bueno pues ya habéis visto un poco me gusta que tenga por lo menos una funda porque así podemos tenerlo esto guardado y luego en otro lado podemos tener el cargador obtenemos el cargador enchufado directamente a la maquinilla o lo tenemos enchufado a este a esta especie de base y bueno pues esto es todo lo que tiene yo os digo lo voy a probar en breve no voy a tardar mucho seguramente después y os comentaré os diré a ver qué tal que tal me ha ido si me ha funcionado bien a ver qué me hace a la piel tengo miedo de eso que que me irrite mucho la piel y que no pueda utilizarlo ya os digo hasta ahora llevo muchísimos muchísimos años utilizando cuchillas de mano las normales no pero ya claro eso también cansa porque tienes que comprar son caras tienes que estar todo el día con ellas y con esto pues es un poco más rápido no simplemente lo enchufas y listo pero no sé habrá que ir habrá que ir viendo se supone que también se puede hacer en mojado con lo cual pues igual en mojado pues irritará menos la piel no lo sé bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros al canal y ya me comentaréis a vosotros qué os parece de acuerdo venga nos vemos hasta otra adiós